dentro de la denuncia que se ha presentado por presunta corrupción y el pago de una coima millonaria al interior de la administradora boliviana de carreteras para la adjudicación de la construcción del tramo carretero Sucre-Yamparais. Desde Estados Unidos, este testigo protegido, que de acuerdo al ministro de justicia, Iván Lima, ha fallecido hace algunas semanas atrás, Feli Sandy Rivero se ha referido a este tema a través de este video que dejó grabado antes de morir. También dijo que ratifica la corrupción y el pago de esta coima millonaria para la adjudicación del tramo carretero Sucre-Yamparais. El testigo protegido dijo que la coima era de 18 millones de bolivianos. En el marco de esa supuesta protección, presté mi declaración respecto a los hechos irregulares que había presenciado o conocido y que puedo catalogar y resumir en cuatro. Primero, la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudicación. Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, con la declaración del miembro de la comisión calificadora, apellida Chura Hidalgo. La alteración y el cambio del poder para la firma del contrato. Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de Justicia el 15 de septiembre del 2022. Tercero, la suscripción de un contrato ficticio y la operación de lavado de dinero para materializar en efectivo la coima. Extremo que se confirma, aparte de mi testimonio y pruebas, con el siguiente informe de la Fiscalía de la Paz a cargo del proceso de legitimación. Cuarto, la entrega de la primera parte de la coima, total de 18 millones de bolivianos, es decir, los 9 millones de bolivianos, a funcionarios de la ABC. La Fiscalía, pese a existir fuertes indicios sobre este extremo, decide ni siquiera investigarlo, por claras presiones y compromisos políticos. En resumen, la totalidad, el 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y que se investigaron, se comprobaron y resultaron ser ciertos y verídicos. El cuarto extremo sobre el que se testificó, es decir, la entrega de la coima, no se pudo comprobar porque la Administración de Justicia, pese a existir fuertes indicios, decidió que esa afirmación ni siquiera se debía investigar, lo cual es consecuencia directa de claras presiones del poder político en un afán de proteger a los verdaderas autores de estos crímenes y negar los hechos. La carretera Sucre y Amparáez ya no debe ser conocida como la carretera del Bicentenario, sino como la carretera de la corrupción y la vergüenza de Sucre. Es un video que ha sido publicado por el periódico El Deber, pero hay más respecto a estas declaraciones de este testigo protegido que supuestamente ha fallecido porque no se conoce información oficial más allá de las proporcionadas por el Ministro de Justicia. Felipe Sandy Rivero ha denunciado que fue hostigado y que fue perseguido por el Ministro de Justicia, Iván Lima, dijo, traté en reiteradas oportunidades, dijo, o más bien, trató el Ministro de Justicia en reiteradas oportunidades de indagar y conocer la identidad del testigo protegido. Asegura que Iván Lima trató de involucrarlo como parte de esta corrupción en este caso. El Ministro de Justicia, con la clara intención de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar y dar persecución judicial al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones levantar la identidad y la protección del mismo, en ambas ocasiones siendo denegadas sus solicitudes por la Fiscalía. Fueron víctimas de amenazas incesantes, amenazas que son registradas en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, llegándose al extremo en el que los abogados denunciantes fueron atacados con una bomba en las puertas de su oficina el 12 de diciembre de 2022, habiendo dichos abogados emitido un comunicado oficial al respecto. La vida y seguridad del testigo protegida se han visto seriamente amenazadas ante la injusta e ilegal decisión y cobarde decisión del Ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y desvirtuando el mismo espíritu de la ley 458 de protección de denunciantes y testigos, que en vez de ser un mecanismo de protección y aclaración de hechos delictivos específicos, se ha constituido en un facilitador de mecanismo de persecución judicial contra los denunciantes y testigos, con el único efecto de atemorizar a la ciudadanía. Mi identidad fue conocida por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno desde el primer día que formalicé mi declaración, y desde el primer día he recibido amenazas incesantes. Como consecuencia de esta injusta e ilegal persecución y las amenazas en contra de mi vida, me vi obligado a salir del país de manera urgente, quedándome en una situación de extrema angustia y dificultad, condición que todos los que han sufrido el exilio, también llamada la muerte en vida, conocen perfectamente. El diputado Héctor Arce, diputado que sentó la denuncia de colma y corrupción en la ABC, Héctor Arce, dijo que él cree que ha firmado su sentencia de muerte al denunciar este hecho de corrupción. El testigo protegido, en una parte de ese video, hace mención a que él firmó su sentencia de muerte por haber tomado la decisión de denunciar este hecho de corrupción. Yo veo también, creo, por todo lo que está pasando, creo que el diputado Héctor Arce también ha firmado su sentencia de muerte al haber tomado la decisión de denunciar este hecho de corrupción. Si el día de mañana vamos a aparecer muertos en un canal de Siego, en una zanja o en un lote baldío, será el camino que nos espera de aquí en adelante. Hoy estamos pasando por una situación muy compleja, por una serie de amenazas, cuestionamientos, y este tema, como a cualquier otro ser humano, nos pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Han venido por su vida? Por todo este tipo de hechos, por supuesto que sí. ¿Han recibido una llamada de amenaza, diputado? Mensajes, mensajes insoproducibles de que estamos afectando la imagen del gobierno nacional. Héctor Arce desconoce desde el mes de noviembre, que fue la última vez cuando conversé con él, y no supe más de la situación de este testigo protegido, porque ya no se tenía contacto a través de su móvil. El diputado de Creemos, Ervin Bazán, se ha referido a este escándalo, que ahora termina con la información de la muerte del testigo protegido en los Estados Unidos. Ervin Bazán dijo que las peleas internas en el MAS están provocando que unos y otros se traten de echar este muerto. El ministro de Justicia debe aclarar por qué intenta cerrar diligentemente el caso de corrupción de la coima de la carretera Sucre-Yamparay, manifiesta. Me parece que el testigo protegido era muy incómodo, ¿no? Al punto que él mismo lo sabía y dejó un video. Y al punto que he visto declaraciones también de una y otra ala del MAS, casi, casi como insinuando quién lo mató. Es decir, allá se están echando al muerto más o menos. A nosotros nos hacen pensar en dos cosas. Primero, que hay corrupción en ABC. Y segundo, que el gobierno está dispuesto a hacer absolutamente todo para tapar esa corrupción. Y esto es lo que no puede suceder. Esto es lo que no puede pasar. Pero claro que tiene que aclarar. Es muy diligente el ministro de Justicia para cerrar el caso, para minimizar los hechos, para tapar la corrupción, para delindar responsabilidades de ABC, etcétera, etcétera. No, no puede ser. Más bien tiene que responder, evidentemente. El gobierno tiene que responder sobre todo aquello que no está respondido de parte del testigo protegido. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, dijo que están analizando conformar una comisión legislativa para investigar la muerte del testigo protegido. Pero además, el pago de esta coima y cómo es que se logran recuperar casi nueve millones de bolivianos en una casa en Sucre. Es una interrogante e incluso es una posibilidad de que este testigo protegido haya sido asesinado para sepultar este caso. Nosotros vamos a evaluar si es pertinente realizar esta comisión. En todo caso, nosotros creemos que tendría que haber una iniciativa por parte de la justicia. Se tendría que investigar de oficio, no solamente el acto de corrupción. Ahora, considero que es importante investigar de qué manera ha muerto este testigo protegido. Porque incluso pueden estar implicados miembros del gobierno en este asesinato que se ha realizado al testigo protegido. Efectivamente, nosotros vamos a ver la forma de qué manera podemos realizar la investigación. De qué manera podemos hacer el informe correspondiente. Porque acá queda claro, el testigo protegido ha realizado un video minutos antes de que fallezca. Entonces, en ese sentido, nosotros no creemos en las casualidades. Y acá pudo haber existido un asesinato para cubrir estos actos de corrupción. Y para sepultar este caso de corrupción que sin duda afecta en gran manera al gobierno de Luis Sáenz. Bueno, pero ¿qué dice el diputado del MAS, Rolando Cuellar, respecto a esta denuncia y respecto a la supuesta muerte del testigo protegido? Rolando Cuellar sospecha que este testigo protegido que denunció irregularidades, corrupción y coima en la licitación del tramo carretero Sucre-Champaraes era un agente del FBI. Rolando Cuellar le exige al diputado Héctor Arce explique quién o cómo llega el testigo protegido a los Estados Unidos. El supuesto testigo clave que encubrió Héctor Arce ahora, lamentablemente, está fallecido. Y había sido un agente del FBI. ¿Qué hace el supuesto testigo yendo a los Estados Unidos en una casa lujosa? ¿Quién le pagó los pasajes a los Estados Unidos? Aquí hay gato encerrado, aquí Héctor Arce tiene que responder por la muerte de este testigo protegido y tiene que responder por esta supuesta coima de 18 bolivianos. Este diputado, ¿por qué le decimos que es un delincuente? Es un extorsionador. Héctor Arce, ¿dónde fiscaliza? Solamente donde hay licitaciones, contratos millonarios. El testigo protegido en ningún momento dio a conocer al Ministerio Público, a la justicia boliviana, que se iba a ir a los Estados Unidos. Ni vivir en casa lujosa. Héctor Arce lo sabía todo. Este mosquito muerto tiene que responder ahora a estos contratos millonarios. Un millonario inventó proceso para adjudicarse, para cobrar esas licitaciones. Vamos a hablar de una otra denuncia de presunta corrupción, esta vez en torno al Ministro de Medio Ambiente, Yaguas. El diputado Gualberto Arispe ha mostrado documentos, fotografías y folios que revelarían que familiares, sobrinos y allegados al Ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, están recibiendo a su nombre una serie de bienes e inmuebles y terrenos. El diputado denuncia que el ministro recibe coimas, recibe comisiones por licitaciones. Hoy estamos hablando claramente de compra y venta de palos blancos a través de personas que trabajan con el Ministro de Medio Ambiente y Aguas, pero asimismo familiares, sobrinos, que estuvieran, bueno, apareciendo con palos blancos. Y dentro de lo que se me entrega, encontramos estos documentos. Entonces, esta documentación nos llega a nuestras manos y nosotros dijimos, no podemos guardárnoslos, porque hay un dicho, ¿no? El que guarda silencio es cómplice, el que no dice nada, pues está socapando. Por eso, estamos recabando mucha más información para pasárselo al Ministerio Público. También se lo pasaremos a la Casa Grande del Pueblo, a oficinas seguramente del presidente, para que pueda tomar cartas en el asunto. Estos hechos son de orden público, delitos de orden público, llamados corrupción, enriquecimiento ilícito, utilizando palos blancos. Incluso esto no necesita presentar ante la Fiscalía, estimado Junior. De oficio, después de enterarse de esta mañana, ya debería de estar actuando el Ministerio Público. Pero con seguridad vamos a documentar un poco más, para luego pasárselo a la Fiscalía y asimismo a la Casa Grande del Pueblo. Creo que esto va para largo. No es que estamos por fregar a Fan Santos, por si acaso. No es cuando usted dice, se sacó la lotería. Con Fan Santos hemos sido dirigentes en la CXV del 2015 a 2017. Nos conocemos. Y ahora que aparece con muchos bienes, pues mucho que desear por este ministro. Y yo dije en su momento, caiga quien caiga, si mi hermano está metido en la corrupción, yo lo voy a denunciar a mi hermano. Ahora, por el hecho de que es ministro y que es del MAS, tampoco lo vamos a tolerar, estimado Junior y pueblo boliviano. Vamos a hablar ahora de más corrupción, de más denuncias de corrupción. Andrea Forfori logró recobrar su libertad en tiempo récord. Está nuevamente ya en libertad. El juez Roberto Parada dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para una exfuncionaria municipal acusada de realizar cobros a través de los QR. Habían mensajes, habían audios que incriminaban a la señora Andrea Forfori. El concejal Marcelo Vidao reconsidera que hay mano negra detrás de todo esto y manifiesta que no se entiende cómo, con tantas pruebas y tantos elementos, la justicia la haya dejado de libertad. Bueno, no sabemos si hay un favorecimiento o no. Nosotros queremos creer que el juez en su sano juicio ha determinado que los riesgos procesales han sido subsanados y por ende la señora Forfori puede continuar el proceso ya con unas medidas sustitutivas. Vamos a confiar en el criterio del juez porque nosotros creemos que lo que debe llegarse es al fondo general del asunto. Hay que permitir que el Ministerio Público concluya y termine con las investigaciones. Todavía falta convocar varios testigos que tienen que aclarar esta situación, como por ejemplo el señor Centellas, que era uno de los filtros para la firma de los contratos y la verificación de la salida de dineros hacia esta unidad descentralizada, como es el Jardín Botánico, para el pago respectivo. Tiene que haber tenido conocimiento de esta situación. Creemos que es importante la declaración del burgo maestre porque él ha sido involucrado en los mismos audios que ahora son de carácter público donde la señora Forfori manifiesta hechos de que el alcalde tenía conocimiento. Que es el momento en que la señora Forfori le pague a Santa Cruz esa deuda moral que tiene con la gente de Santa Cruz y de su verdad. tiene que indicar cómo se realizaba esto, de dónde venía la instrucción, quiénes participaban, dónde iban estos dineros, para qué se utilizaban. Toda esta información para llegar a esclarecer de dónde viene este lazo y este núcleo de corrupción que está afectando tanto a la gestión del alcalde Johnny Fernández. El señor Gary Áñez sigue siendo comunicador social, sigue con su programa de radio. Como cualquier ciudadano tiene derecho a programar sus vacaciones, que coincida con ciertos hechos es algo totalmente fortuito, pero de ahí en más él no tiene nada que ver en esta situación porque no es funcionario público y no ha estado dentro de la investigación. Las declaraciones de mi colega Pacheco han sido un poco fuera de contexto porque evidentemente él no estaba enterado de esta situación porque no tienen ellos la costumbre de hacer un seguimiento a las denuncias a no ser que vaya a ser un tema mediático. La señora Forfori tiene mucho que decir, esta investigación debe continuar, debe convocarse al resto de testigos que estaban fijados y la investigación debe llegar a determinar quiénes son evidentemente los responsables Hacemos una pausa y cuando regresemos el diputado Rolando Cuellar se ha referido a la denuncia que ha formulado el dirigente del MAS, Reinaldo Ezequiel, quien ha manifestado que se está pidiendo fecha, día y hora.